Hola a todos, soy Irboni2, estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Stronghold 2 Y vamos a empezar el capítulo 5, regreso al monasterio Y bueno, tras el último capítulo en el que... Pues se escapó el toro, se nos escapó, que asediamos su castillo ahí con catapultas a tope, madre mía, la que leamos ahí Pues vamos a venir aquí al monasterio en el que jugamos la primera misión Que ya os dije en ese momento, cuando estábamos en ese mapa, pues que volveríamos a ese sitio Y bueno, veréis que básicamente el mapa es el mismo, solo que he visto desde otra perspectiva y con algunos cambios Así que bueno, esto ya lo leímos en el anterior episodio, lo dejo aquí para que lo veáis de nuevo Y vamos allá Hola Green Tooth, vuestros días como asesino en este mundo están contados Liberad a Sir Williams y deponed las armas Me aseguraré de que tengáis una muerte rápida e indolora La guerra os ha dotado de cierto sentido del humor, Matthew Steel Si queréis salvar a vuestro maestro, venid aquí a por él Esperaba que dijerais eso ¡En guardia! Pues bueno chavales, estamos aquí, como veis el mapa es el mismo Y nos ponemos desde la perspectiva, este es el puente, aquí está el monasterio, por aquí es donde nos vinieron, la piedra Y pues aquí ha destruido el bosque y se ha hecho aquí un castillaco Y tenemos que llegar aquí Lo que sería esta orca Y bueno, como veis tiene aquí un pedazo ejercitaco de berserker del copón Con dos balistas aquí Otras dos aquí y otro aquí Que las balistas nos van a reventar lo más seguro Y aquí tienen cuatro Si no me equivoco, ¿no? Si, tienen cuatro, aunque yo la última vez que jugué Creo que eran dos, pero bueno Hay cuatro Y tenemos que proteger la catapulta a toda costa Las cuatro catapultas para poder destruir estas balistas y todo Así que bueno Lo primero Va a ser Cogernos A estos Y mandarlos aquí Junto con los arqueros Y ahora estos Mandarlos aquí Estos también aquí Y estos también aquí Al igual que Este Así que venga Y bueno, veréis ahora que nos van a empezar a reventar aquí a los soldados A tope Pero antes Cuidado Que vienen ya las balistas Vamos a ponerlos a 60 como siempre Y ahí va Ya, empiezan a pegar los primeros balistazos Bien Venga Vamos a por ellos Tienes que llegar a ellas a la palista Cargamos a los percerque Cuidado, 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 cuidado Cuidado Y aquí Vamos a por ellos Corred, 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 corred No, oiga Salvad a los arqueros Salvad a los arqueros Salvad a los arqueros Pero van a ir para acá Venga monjes A por ellos Vale, 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 vale A por ellos Vale, vale Vamos a retroceder Y vamos a colocar aquí a estos arqueros Estos vamos a traerlos para acá Y otros para acá, vale Nos hemos cargado las balistas Eso es lo importante Ahora estos empezarán aquí a disparar, bien Tenemos aquí la emboscada Perfecto Y venga Aquí no hay más en la edad Pues venga Que le quiten la máxima vida posible Y A luchar Nos han quitado unos cuantos arqueros Pero bueno Se puede Seguir Sin ellos Venga, ahora por estos percerquer A ver Que no nos maten a mucho Nos hemos perdido ya casi Y bueno Que si no Hemos perdido un tercio De los lanceros Venga Vamos para atrás Tenemos 60 Nos quedan 16 Joder madre Tengo aquí una puta mosca Me está dando Por culo Que soy muerto Venga, venga Joder como caen Pero como caen los nuestros Y vienen más ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa Voy a poner las catapultas A disparar a esta zona A ver si no nos suicidio ninguna tropa Vale, aquí Ponemos en línea ahí mismo Y a ver si nos podemos cargar a todos Lo más rápido posible Venga Ahí va Bien Lo tenemos que hacer es debilitarlos antes de que lleguen Probarles, tío, si es posible Joder Joder que malo soy Va, bien Perfecto Que vayan cayendo poco a poco A ver si le dais alguno A lo mejor, eh Vale, bien Ha sido un buen tiro Venga Este grupito de aquí Por favor Bien Vale Lo tenemos bastante enojados Ahora Vamos a Llevamos estos Perfecto Bien Entramos por aquí Un ataque, coño Y ya Para Esto ya no lo podemos cargar fácilmente Perfecto Vale Hemos conservado Todas las catapultas Como veis Nos han destrozado A todos los soldados Pero bueno Eso era previsible Así que bueno Ahora vamos a coger Vamos a poner Estos por aquí Los arqueros también Y Por aquí Y al olor Por aquí Vale Cuidado ahora Que no empiecen a disparar Con estos Que es lo que Tenemos que evitar Porque no sé si No van a disparar Vale De momento no Los arqueros van llegando Por aquí Se coloquen ahí Y los catapultos pues Aquí De atrás Vale Que empiecen a disparar Nuestros arqueros Vale Bien Perfecto No creo que lleguen Ancero a las puertas Vamos Venga Cargáolos Y Perfecto Vale Catapultas llegan Bien Pero bueno Ya se han atentado Eh Pero Que cojones Vale Pues vamos a adelantar Este furor un poquito A ver Vale No empiezan a disparar Vamos a colocar Esto aquí Venga Quitadlo 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 Corre 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 Fuera 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 Que no dispare Salios del rango Hostia Y viene Uff Ese catapulta Vale 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 Arquero Moveo Vale Vale Bien Hostia Cuidado Vale Vamos a coger Y vamos a disparar De aquí A ver si le damos Y también quitamos Los árboles del medio Si bien Vale Esto es para atrás Voy a traer aquí También a los arqueros Venga Bien Perfecto Esto después lo vamos a tener Que reconstruir Así que Tampoco conviene cargarse Mucho Vale Lo voy a depurar Vale Ahí va subiendo Otro Bien Vale Vale Que vayan viniendo Para acá Eso es lo que yo quiero Que vayan muriendo Esto por aquí Y vale Y el Lord Pues también Lo vamos a mandar Para allá Así que venga Que vayan muriendo Como digo Que vayan subiendo Los que están aquí De refuerzos Y Y así pues vamos Limpiando los seis De la zona Vale Bien Vamos a ir siempre pegaditos A lo que sería la muralla Para que así pues No nos dé la balista Bien Perfecto Salimos A ver Cuando nos deje disparar A este No nos deja Vamos a tener que abrirnos Un poquito Pero no sé si Nos va a empezar A apuntarlo Sería la balista Vale Bien A este nos lo cargamos Rápido Con unos cuantos Flechazos Ahí va Perfecto Vale Dale Quitaos 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 Hostia puta Mamá Madre mía Nos ha dado una buena Vale Bien Pues vamos a coger a estos Vale Que van más rápidos Que lo que serían los monjes Los monjes los vamos a dejar aquí protegiendo Que tampoco es que tengan mucha vida los pobres Pero bueno Vale Venga por aquí Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a pasar A los arqueros Para acá A esto lo vamos a poner Para atrás Vamos a mover Hasta que disparen Venga 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 Bien Ahora le damos a este Ahora este Venga Rápido Antes de que Me lo mate Uff Me he dejado con uno Las cuerdas están enceradas Y el tío sigue vivo Tan solo indicadnos el objetivo Venga Más rápido Venga Bien Mátalo Mátalo Perfecto Uff Pues bueno Venga Traemos a la catapulta Más o menos a esta altura Que puedan disparar Y venga Como digo Esta misión Es bastante difícil La taza de que suena Ser bastante difícil Y más Y son contra Enemigos de esto Y a ver Primero Vamos a abrir un poco Para que no se gire Y que tampoco Nos cargamos esto Vale Se me ha cargado a una Bien Otro pedrazo más Antes de que dispare No Parad Parad Vale Traes a estos Colgamos aquí Y A ver Cuantos de estos Quedan Vale Uno aquí Ponemos aquí Y Voy a intentar Subirlo Aquí Para que dispare Y a ver si no nos dan Las balistas Ala Pues a todo Por culo Vale A ver si aquí no nos dan Vale Parece que aquí no nos ven Voy a cargarme esto Para poder colocarme aquí Bien Esto Perfecto 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 Venga Vamos a cargar la muralla Por favor Y bueno Ahí a disparar Hasta que Básicamente Nos lo carguemos Así que vamos a darle Aquí Marcha rápida Venga Bien A ver si también Lo han dado Lo han dado dos Perfecto Y una vez que este Destruye Estas dos balistas Pues Vamos A Sería A De hecho Frente El muro Venga Le he dado Ahí sin querer Eso No me he quedado Tío Pero bueno Venga Vamos Vale Uno Joder De aquí Tío Que lo malo Es que me he quedado Sin arqueros Y No me pasa Lo que pasa Yo no pongo ahí Darle a distancias ¿Soy yo? ¿El tío se ha atravesado Por allá? Sí Atravesado Yo también Joder Darle a distancias No me he dado No me he dado Alguna vez Tío Esto es imprecisa Eso es Bien Vamos ahora Para acá Vamos ahora Por ahí Perfecto Venga Dale Dejate cargar a los murallas Y me hará que Te voy a reparar Todo eso Mamonazo Venga Lo ponemos al 60 Y nos situamos detrás Vale Esto lo vamos a dejar por aquí Nos situamos aquí detrás No, no llegamos Así que bueno Vamos a Ponernos un poquito Por detrás A ver que no nos carguemos El muro por favor Vale Bien Es importante Era no cargarse El muro que teníamos delante Si tirar estos De aquí Vale Bien Ahora Tenemos que cargarnos A todos estos Así que Voy a sacar una catapulta sola Y a darle a este Vale Quítate Quítate De las demás Una hora mía Le ha hecho ahí Dribbling Le ha roto la cintura Vale Bien Ese ya no No va a sobrevivir Porque se me tiene ¡Ah! Menuda Vale Venga Otro Dribbling De los buenos De los bonitos Vale Vamos Que no llegamos Allí Vale Se la ha cargado Vamos a darle Cuidado Que no nos dispare Que tenemos Que tenemos Un chiquis detrás Hijo de su puta madre A por él De igual que me cargue al muro Que lo que te diga Eh Corre Corre Catapulto Sálvate Mátenlo Corre Alá Me va a tomar por culo Estoy muy confuso Venga 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 tío Nos ha jugado Toda la misión Pero bueno Vamos a ver si ahora con el Caballero este podemos Con el Lord A ver si podemos cargarnos Venga A por él Guau tío 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 Hostia Hostia Dale Que hay dos ¿No? Si hay dos Pues bueno Vamos a tener que hacer uso De los lanceros Este no lo he visto tío Si lo hubiese visto Antes Y aquí hay otro Pero que mamón Como se esconden Venga Deja hacer otro de él Perfecto Uff Vale bien Cerca está de eso Guau tío Pues nada Vamos Su Lord Usted puede Venga Vas a venir por aquí detrás A cargarte a este Y ahora Que tú vas en caballeto Ahí va Perfecto Aquí detrás Vale Hostia Perfecto Huyen Huyen Vamos Joder Madre mía Me ha salvado La puta vida Pero no te cargas a este Tío Cárgate a este Puf Madre mía Menos mal William Estoy bien Olaf Capturad Olaf Mácido Tranquilizaos William Dios bendito Olaf Ha abandonado La mayoría De los valiosos Objetos Que nos robaron Bien hecho Caballero Una victoria Merecida Pero nuestro trabajo Aún no ha terminado Nos han informado De que Ser Elwin Viene hacia aquí Con un ejército Considerable Pues bueno Como veis Hemos Salvado Aquí a Ser William En Sin creer Me he saltado Ahí la cinemática Dándole click Ahí para matar Al berserker Ese Pero bueno Lo rezumo Estaba ahí Ser William Medio colgado Y justo Pues le quitan El tronco ese Para ahorcarse Y llega Llegamos nosotros Y le tiramos Un hacha A lo que sería La cuerda No sé por qué Le da Pero saludamos A Ser William Que es la cuestión Y bueno Como hemos dicho Pues bueno Como nos ha dicho Aquí Nuestros compañeros Viene Creo que ha dicho Ser Edwin Con un ejército Para asediarnos Así que Lo que tenemos que hacer Ahora es pues Reconstruir eso Y hacerlo una fortaleza Además de reconstruir El monasterio Y resistir A la serie De Ser William Que digo Ser William De Ser Edwin Creo que es Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós